La Institución Educativa de María realizó el Expo Técnico en su novena versión y donde los estudiantes de los grados undécimo presentaron 24 proyectos productivos. Son proyectos productivos que nacen de la idea de la necesidad de la región, queremos que ellos impacten en la región, queremos que ellos continúen trabajando por la región, preparándose para la región, estamos formando en ellos un ser polivalente que responda a una sociedad multicultural, que cada vez a través de estos proyectos ellos vayan potencializando competencias, que los hagan personas con un proyecto de vida más sólido y que puedan quedarse en la región y que puedan impactar en el territorio con sentido humano. Con 14 proyectos en el área de comunicación digital, 6 en el área de comercio y 4 en el área de informática, se busca hacer de Yarumal una ciudad más productiva. 14 proyectos en comunicación que trabajan temáticas medioambientales, temáticas que tienen que ver con problemáticas del entorno como la movilidad de nuestro municipio, la pobreza de mentalidad de nuestros jóvenes, algunos proyectos dirigidos al adulto mayor, al desplazamiento, entre otros. En informática los muchachos este año produjeron software para algunas entidades que lo necesitan y organizaron sus archivos y su indumentaria para el trabajo diario. Y en la parte de comercio los muchachos elaboraron proyectos productivos dirigidos a salir al mundo del mercado y al emprendimiento y a la formación de microempresas. Para Alba Londoño, rectora de la institución, el expo técnico es el resultado del compromiso y el esfuerzo de estudiantes, padres de familia y los educadores. La institución educativa de María pues está cerrando el año con broche de oro porque estamos realizando la expo técnica, ya la novena versión de ella, donde los alumnos de los grados 11 dan a conocer los proyectos productivos que iniciaron desde el año 2010. Hay una gran riqueza de conocimiento a través de estos proyectos, los cuales ellos han investigado y han trabajado arduamente para hoy mostrar su producto. Una de las estudiantes nos cuenta en qué consiste el proyecto Cambiando Hábitos, Transformando Vidas. Por medio de este queremos generar conciencia en la comunidad para que todos tengamos en cuenta que desde nuestros propios actos tenemos que ayudar a que el medio ambiente mejore. Todos los productos que hemos hecho son en reciclaje, porque en esto se basa nuestro proyecto, en reutilizar todo lo que sea posible para generar nuevos productos. Tenemos cortinas en CDs, canastas de huevos, portavasos en rollitos de revisa. A través de la técnica y la expo técnica, la institución educativa de María fue nominada al Premio de Calidad Antioquia la Más Educada y este 13 de noviembre se conocerán los resultados en una transmisión en directo por el canal Teleantioquia.